Hay muchas personas que gozan, gozan verlo a uno mal, increíblemente yo iba leyendo, yo bueno ya después que me caigo, no entendía cómo me había caído, porque perdí el conocimiento y estaba leyendo mensajes que me estaban escribiendo en vivo, ojalá te partas tu madre, ojalá te rompas el hocico, y me caí, fíjense, me caí, ¿por qué? Porque el poder del mal es muy grande, el poder del mal es bien grande, que me caí, digo yo puta madre, o le atinaron que me iba a caer de la bicicleta, o fueron tantas personas que estaban en ese live esa mañana del 29 de diciembre del 2017, que me caí, pero ¿vieron qué malo es desear el mal? Bien malo es, bien malo, yo el mal no se lo deseo a nadie, a mí me han hecho, han hecho y desecho conmigo, y no deseo el mal, mi sangre, mi sangre me ha traicionado, mi sangre, ¿por qué creen que ya no ven a gente que miraban hace año y medio conmigo? ¿Por qué tener? Me han partido la madre, me han partido la madre, a ellos se les hace fácil, ah, al cabo tiene, lo voy a chingar, ah, es que, no, al cabo mi hermano, o a mi primo, o mi tío, las hacen, no, pura verga, pura verga, uno le sufre y le batalla la verga, yo puedo parar de trabajar, mis billes no paran, a nadie, los billes ustedes no paran, eso siguen, y mucha gente me dice, me dice a mí, oye Larry, ¿qué sientes ser famoso? Oye Larry, ¿qué sientes ser famoso? Oye Larry, ¿qué sientes? Ay Dios, ¿por qué sentía algo? Oye Larry, ¿qué sientes que la gente te conozca? Se siente bonito, esta tarde salí a tomarme unas fotos, era una señora con tres gemelos, me dio gusto saludarlos, y me dicen, Larry, discúlpame que te vengamos a molestar, no, digo, no es nada, digo, nomás que entiendan que a veces sí no puedo salir, digo, porque a veces estoy, pues estoy haciendo algo con las niñas, estoy en pijama, estoy acostado, y si no puedo salir, porque obviamente estoy en la privacidad de mi casa, y cuando voy para afuera, o que los veo, salgo, y muchas de las personas que están aquí, saben que he salido para afuera a saludarlos, y sin grabar, y sin publicar que los grabé, cuando subo, porque estoy activo en mis historias, y si yo soy una persona que subo historias, y si salí a saludar algo, entre medio de esas historias, pues voy a publicarlo, no es que no tiene nada de malo, entonces mucha gente me dice, cuidado Larry, sí, a veces sí es difícil, pero yo veo niños que vienen, y yo creo, yo creo,